Gracias, Presidente. Don Gerardo Vargas. Triste es tener un proyecto que no tiene no solo viabilidad política, sino jurídica. Porque la administración pública de este país, para poder indemnizar, tiene que demostrarse que ha habido un daño objetivo. Y ustedes presentaron un proyecto de ley donde se pretende indemnizar a personas por el solo hecho de haber estado trabajando o estar en una planilla. Eso no es parte de lo que permite la Ley General de la Administración Pública. Triste es haber pasado tres años en esta Asamblea Legislativa sin que ningún diputado del Frente Amplio tan siquiera presentara una moción para que ese proyecto avanzara. Triste es utilizar la necesidad de la gente para banderar un proyecto político para capitalizar votos, don Gerardo. Triste es que no quisieran involucrarse en la subcomisión que ya tiene listo un texto para darle una solución real a las personas afectadas de Nemagón. Eso sí es triste, don Gerardo. Pero no hacer discursos populistas de cara a unas elecciones cuando por tres años, teniendo un proyecto que ustedes como bancada presentaron y tan siquiera una moción de consulta le presentaron. Eso es lo que es triste, don Gerardo. Muchas gracias, presidente.